Muy buenas a todos, como dicen que le va, soy ARA202 y el día de hoy les acerco información más que preocupante sobre la llegada del COVID-19 al continente antártico. Parece increíble, pero hoy se ha confirmado que toda la base antártica chilena Bernardo Higgins se ha contagiado de coronavirus, lo que se traduce en 36 personas con esta enfermedad. El ejército de Chile, mediante un comunicado de prensa, indicó que esto fue provocado por la visita del buque sargento Aldea de la Armada. De esta forma, 36 hombres resultaron ser positivos para COVID-19, de los cuales 26 corresponden a efectivos del ejército y 10 son civiles de una empresa contratista que se encontraba realizando trabajo de mantenimiento programado en la base antártica. Según la institución castrense, el personal afectado se encuentra debidamente aislado y constantemente monitoreado con el apoyo de la autoridad sanitaria de la región de Magallanes y la Antártida chilena, logrando hasta el momento contar con un diagnóstico favorable y sin ningún tipo de complicación asociada al COVID-19 por parte de su personal. Y bueno gente, este es el cortito de hoy. Es algo que uno ya se veía venir, no tan rápido. Uno ya esperaba que de acá a algunos meses iban a salir, y no en este caso tampoco, en esta cantidad. Iba a haber casos, pero no toda una base completa con problemas de COVID-19. Desconozco las medidas de seguridad que utiliza el Ministerio de Defensa de Chile. Conozco sí de primera mano las que usan la Argentina, en este caso el ejército, la Marina o la Fuerza Aérea, bastante estrictas y hasta ahora por lo menos vienen cumpliendo con los protocolos de seguridad. Esperemos que esto no haga más que darle más fuerza y más controles para evitar un problema como los que le pasó a la base chilena. Y como siempre, si les gustó den like, compartan, si sos nuevo te invito a que te suscribas, a no olvidarse darle clic a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo, y nos estamos viendo en el próximo video.